Pero no dejes de cantar, por favor, te lo pido con esa voz que Dios te dio. Te deseo toda la nerd del mundo en tu nuevo ciclo Fernet con Coqui. Te amo, Coquita. Un beso a toda Córdoba y a todos los que me conocen. Mi amor, mi amor, mi amor. Íbamos a hablar con Geo, pero vamos a dejar para mañana la comunicación con ella. Les quiero contar que está nominada a los Martín Fierro de Cable. Está nominada a Mejor Labor Femenina por el programa Quédate con Georgina de Crónica HD, que bueno, ¿quién no se acuerda de ese programa? Quédate con Georgina, bueno, lo dan por Crónica, está nominada a Mejor Labor Femenina. Hemos compartido muchas obras de teatro juntas, ha sido como mi segunda madre. La amo, así que si Dios quiere, mañana hablamos con Geo. Diga usted, Flavia. Mientras tanto, te quería leer los últimos mensajitos que nos han invadido, inundado las redes sociales. Recordate que está la aplicación de Radio Pulso que la podés descargar. Pulso FM 95.1 del App Store, Play Store, perdón. App Store es para... Play Store, App Store. Bateamos a ellos, pero hoy es Play Store. Play Store. Hola, Coqui, sos una diosa, te quiero saludos desde Tucumán. Te escucho ahora desde la escuela Besos, diosa. Coqui, a mí me ha tocado de todo, pero lo peor es cuando tienen cara de traste. Todo les molesta si les hablas, si no les hablas, si vas con chicos, todo. Me encanta el programa, estoy prendida, pulso. Me odian porque comemos tarde ahora, dice. Me anoto por los regalitos. La última, en base al primer tema que habíamos estado hablando, primera salida, Chori, al Dante. Si aguanta eso, es la indicada. Eso, Giorgio, por favor, mi amor. Vos la llevás, se hace la fifi. Bueno, hablo como si fuese hombre yo. Se hace la fifi. La llevás al Dante y si pasa esa prueba. Si te dice, ay, no, no quiero asumir. No, flaca. Sí, no, está bien, pero bueno. Hay que pasar la prueba de ahí. Seguro. Hay que pasar la prueba y mientras tanto la prueba de calor que vamos a tener mañana para mañana, el pronóstico extendido. Te lo tiro ahora, sí, antes de irte a dormir, ¿preparás la ropita? Perfecto, pero antes yo le hago un breve agradecimiento a Gloops. Gracias. El mayor de los éxitos para este nuevo proyecto Equipo Gloops. Nos han dado helado para todos los taxistas que se han llevado su heladito, ahí lo fueron a retirar. Anda a saber con quién se lo toman, no nos importa con quién agarra. Bueno, y esto viene de la mano con la temperatura justamente, porque mañana todos tenemos que ir a hacer fila, Gloops, helados, porque va a hacer mucho calor. 33 grados indica la máxima para el día de mañana. ¡Qué bueno! Ahora hace mucho calor, ¿eh? Saquen la colcha de la sábana. La col... Otra cosa. Saquen la colcha de la cama, porque van a sudar. Van a sudar. Ahora 19 grados. Sigue haciendo calor. Y ¿sabés qué? Dejame que haga un paréntesis, porque hoy fue un día muy complejo con el tema del zurba. Y la gente nos pregunta, ¿va a haber recolección? ¿No va a ver qué iba a pasar? Esta mañana, el legislador Franco Saillen decía en un medio televisivo que no iba a haber dificultades en la recolección de residuos. Se levantó el paro. Por supuesto, están en estado de alerta. No están permitiendo el trabajo de periodistas. Eso sí, lo estuvimos cronicando a lo largo del día. Pero la recolección de residuos va a ser normal. Así que, dicho esto, a sacar la basura y prenderse al pulso. ¡Gracias!